La localidad del Buste transformó sus calles en un improvisado zoológico a cuenta de la segunda feria de ganado que organizó dentro del Festival Tierras del Moncayo. Lo más llamativo fueron los paseos en camello que muchos pudieron disfrutar. A primera hora de la mañana, mientras unos almorzaban migas a la pastora, otros podían ver de cerca una gran variedad de animales. No faltaron las cabras y ovejas, caballos, burros, gallinas, conejos, pero además otras especies más exóticas también tuvieron cabida en la feria. Pues bueno, hemos traído un poquito de todo, desde algunos animalitos de corral en plan fantasía como palomas de cuatro alas y gallinas un poquito extrañas de diferentes razas. También coatís, que son unos pequeños animales de Sudamérica, puercoespines de África, hemos traído un lince europeo también, un cachorrito lince europeo que ha nacido en nuestras instalaciones. Zorro ártico, mofetas, después diferentes roedores pequeños como podrían ser ratas de laboratorio sin pelo, perros de la pradera, ardilla Richardson, dos pollitos de águilas de Harris que también nacieron en nuestras instalaciones de una tercera apuesta. Bailón es el nombre del camello que llevó de paseo entre sus jorobas a más de uno, grandes y pequeños, el animal es de origen mongol. Le trajimos, pues bueno, ese era el excedente de un circo y le adoptamos nosotros hace ya como unos seis meses o así. Y bueno, la verdad es que es una bonita atracción y es un animal, aparte de ese grande aparato, es un animal muy cariñoso, es muy bueno. Es bastante viejito ya el animalito y bueno, la verdad es que se porta muy bien. La feria trajo a cientos de personas, sobre todo a muchas familias con hijos, que disfrutaron con los animales. El lince. El lince. El lince. Te parece a los gatos, ¿verdad? Sí, pero es más grande. ¿El camello? ¿Te has gustado el camello? Sí. ¿Por qué te gusta el camello? Porque... Es muy grande. Es grande. Y tiene dos jorobas. Y tiene dos jorobas. A mí el que más me ha gustado es el lince, sobre todo cuando lo has sacado, que lo hemos tocado. Bueno, me daba un poco de miedo, pero bueno. Y la mofita, aunque, no sé, aunque huele mal, pero bueno. ¿A ti te ha olido mal? ¿Eh? ¿Te ha olido a ti mal o no? Sí, cuando me has pasado, sí. ¿Y el lince le habías gustado alguna vez en tu vida algún lince? No, solo en la tele. Pero vamos, en ningún lado. Bueno, el lince, el lince, el porcospín, las mofetas, los conejos y... ¿Habías visto alguna vez alguno de estos animales? Eh... no, creo que no. ¿Y cuál te ha gustado más? El lince. El lince. ¿Te lo llevarías a tu casa? Sí. Bonito, ¿verdad? Pues el lince, el dromedario y las crías de las águilas. ¿Nos habías visto alguna vez tan de cerca estos animales? Eh... algunos. ¿El zoo? Sí. ¿Y con cuál te llevarías a casa de todos ellos? Yo, si no hiciera nada, el lince. El lince. Tras una comida base de ranchos, en la que hubo premio para el mejor guiso, la feria continuó por la tarde con la muestra de animales y un concurso de perros de pastoreo de raza vasca. Entre los participantes estuvo uno de la vecina comarca del campo de Borja. ¡Vale! 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 ¡Vale!